Bien, buenos días. Cristina Heredia, ¿cuál es la situación? Explíquela a la población en este momento. Buenos días. Mi nombre es Cristiana Heredia y la situación mía es que yo tenía un solartito en Vallaguana. Lo vendí. Hace más de 30 años que yo lo adquiría. Y era propiedad de mi esposo que murió. Y en el ayuntamiento me dio el visto bueno y válido para que yo lo vendiera e hiciera el acto de venta y pagara los impuestos. Y después de 15 días apareció un señor, un exnovio mío diciendo que me puso un stock que tengo que darle la mitad. Él fue solamente mi novio por unos meses hace aproximadamente 28, 29 años. Ah, ¿que ustedes no eran casados? No, nosotros nunca fuimos casados ni fuimos maridos o mujeres dentro de casa. ¿Y qué le exige él a usted? Él le exige que yo le dé la mitad del solar. Sí. ¿Qué tiempo estuvieron viviendo? Nosotros estuvimos viviendo un promedio de menos de un año. Bien. ¿Qué le exige a las autoridades en estos momentos? Yo le exijo a las autoridades que yo vivo aquí en Bávaro y tengo mi propiedad y tengo mi casa propia y tengo mi marido. Soy cristiana y preteneco a la iglesia de Dios de la profecía. Mi pastora es Cesarina Flores. Y yo le exijo a las autoridades que yo no soy ninguna delincuente que yo vivo aquí en Bávaro tengo más de 15 años viviendo aquí y vendí ese solarcito en Bayaguana que era mío, propiedad de mi esposo que murió. Y yo le exijo por favor que tomen carta en el asunto porque yo nunca he hecho nada malo. Yo lo vendí porque era mío y yo no se lo dejo a él. Por favor, yo le pido a las autoridades que me ayuden y que él desmienta lo que está diciendo porque eso es mentira. El señor Porfirio Fría. ¿Por dónde lo ha dicho él esto? Él lo ha subido en Facebook y otras aplicaciones de las redes, en todas las redes. ¿Cuántos años tuvieron ustedes? Nosotros tuvimos menos de un año ¿Cuántos meses hace que usted vendió el solar? Hace menos de un mes ¿Qué le exigen ahora a los que lo compraron? El que lo compró el ayuntamiento le dice que no lo puede poner a nombre mío hasta que el ex novio mío no le quite el impedimento. Ok. Después de que yo lo hice con todos los reglamentos legales en el ayuntamiento municipio de municipio de Monteplata provincia de Valleguano. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!